Hoy Lima Covedoya vive satisfecho con la vida, con su familia, con sus hijos y con sus logros. Sin embargo, hace apenas unos años su vida era dramáticamente distinta. Como otros miles de agricultores peruanos, vivía del cultivo de la hoja de coca. Es decir, vivía de un negocio ilícito e inseguro. La posibilidad de un futuro diferente para él y para sus hijos era casi imposible. Eran épocas de violencia e incertidumbre y la esperanza de un cambio se veía muy lejana. Sin embargo, la oportunidad llegó. Lima Covedoya y otros miles de pequeños productores asumieron un reto enorme. Apostar por el desarrollo alternativo. ¿Y qué significa esto? Es la decisión de trabajar por un futuro distinto. El primer paso es dejar el cultivo ilegal de la hoja de coca y empezar a trabajar con el cacao, el café y otros productos. Pero para lograr el verdadero desarrollo hay que recorrer un largo camino. Que parece complicado, pero que sí se puede alcanzar. Los agricultores se dieron cuenta que era imposible salir adelante solos. Así que empezaron a trabajar en juntas vecinales comunales y en organizaciones de productores. De esta manera lograron que sus caceríos se desarrollen y que sus cultivos obtengan un mejor precio en los mercados. Y una comunidad organizada consigue que los servicios de salud, educación, las mejoras en infraestructura y los planes sociales del Estado lleguen más rápido. Además, lograrán recuperar la tierra que la coca casi destruyó. Ahora siembran cacao, café y otros productos bajo sistemas agroforestales contribuyendo así a conservar el medio ambiente. Solo así cosecharán frutos de calidad y obtendrán más ingresos. Si además de organizarse, mejoran su competitividad y consiguen nuevas certificaciones, el precio aumentará considerablemente. Si has elegido el camino del desarrollo alternativo, puedes tener la seguridad de que tu cacerío crecerá mientras creces tú. La prosperidad llegará así a tu vida. Los niños y niñas asistirán con tranquilidad al colegio, contarán con espacios de esparcimiento y hasta será posible lograr becas para que los jóvenes asistan a la universidad. Es decir, gracias al desarrollo alternativo, se puede pensar en un futuro distinto. El desarrollo alternativo no es solo un cambio de cultivo, es sobre todo un cambio de vida. Límaco y miles de hombres y mujeres ya lo están viviendo.